La maldición de Sadako toma una nueva forma. En este video vamos a revisar una de esas versiones que ponen a prueba la película, el libro y la serie de televisión. Se trata nada más y nada menos que del manga de Ring o Ringu de Misao y Nagaki. No te lo pierdas, comenzamos. Amigas y amigos del canal, en este Spooky Season, que me da muchísimo gusto compartir en este nuevo año con ustedes. Y bueno, como ya les dije, un video de aquí al 3 de noviembre, todos los días, donde vamos a hablar de cosas escalofriantes, espeluznantes, cosas sabrosas que aceleran el corazón. Y que creen, que bueno, en esta ocasión les traigo otra revisión de una de estas maravillas, pues espectaculares japonesas que es el Aro o Ringu. Como ustedes saben, la historia es original en la novela de Koji Suzuki. Ya hemos revisado los tomos, bueno, los primeros de la novela. Pero hoy toca el turno a nada más y nada menos que el manga, que bueno, salió pues muy, muy al principio de que hubo este boom por las novelas. Y luego vamos a ver que llegaron las películas y de pronto tenemos pues un producto, yo diría 100% hijo de la transmedialidad de esta historia maravillosa. Y bueno, les voy a contar de qué va, cómo es más o menos la similitud y las diferencias, o de qué va también esta situación de su comparativa con las otras obras en otros formatos. Y luego mi apreciación personal, voy a tratar de irme sin spoilers, aunque creo que esta es una pues historia que ya hemos visto mucho en el canal. Y de todas maneras, me voy a detener un poquito por si no la han visto, la puedan conseguir porque existe inclusive en español. El manga de Ringo existe desde 1999. Va a ser dibujado por Misao Inagaki y con guión de Hiroshi Takahashi. Bueno, pues un dúo que logra una nueva iteración de esto que muchos de nosotros conocimos a partir de las películas de Hideo Nakata. Y que luego, bueno, pues con el tiempo de los años, pues pudimos ir abordando en otros medios. En mi caso, queridos amigas y amigos, el manga fue la segunda cosa que conocí de Ringo, porque como ustedes saben, hace muy poquito tiempo, muy poquito, fue que pude iniciarme en la lectura de las novelas. Y bueno, pues ya vamos por la cuarta. En este Spooky Season no se pueden perder la reseña de Loop, la tercera entrega de las novelas de Koji Suzuki y, por supuesto, el unboxing para que vean a detallito la cuarta entrega, amigas y amigos. La cuarta que no se pueden perder, que es Birthday. Bueno, pues a todo esto, el manga, como podrán ver, es de un tamaño gordito, porque aquí en realidad contiene los volúmenes 1 y 2. Y en este caso es la producción de Dark Horse Comics para el año de 2003. Esta es la primera edición del año 2003. Bueno, pues en su tiempo, cuando recién salió, lo compré acá en la casa de cómics, que pues en la última que queda, que se llamaba Comic Castle y ahora se llama Fantástico. Y bueno, en esa case, entonces, fíjense, ya van a ser 21 años de esta situación. Era, sinceramente, para mí, como la otra versión después de ver las películas, ¿no? Sin embargo, sin embargo, resulta ser que este es un producto, pues, de haber primero pasado por las novelas, luego de haber salido la película de Hido Nakata y luego, luego, pues, la serie de televisión, de la cual hablaremos en algún otro momento. Allá en Japón hubo una serie que, bueno, abarca en bastantes capítulos, no solamente la saga de Ringu, sino también la de Spiral, o la de Rasen. Bien, pues, ¿qué les digo, amigos? Es un manga muy interesante desde, pues, que es uno fan. ¿Por qué? Bueno, pues, va de la misma manera que en la novela y yo creo que más apegado a la película. Se trata de que tenemos aquí a nuestra investigación liderada por Asakawa, que en este caso es la detective Asakawa, la reportera Asakawa, quien, bueno, pues, igual que en la película, aquí va a ser una mujer y además va a estar o estuvo casada con Ryuji. Ryuji, que ustedes saben, es la pareja, la comparsa de este reportero que en la historia original, en la novela, pues, es un reportero de periódico y acá, pues, se ciñen mucho más a la película de Hidunakata y resulta que Asakawa es una periodista, pero más bien es una reportera televisiva. Igual que en la película vamos a ver que existe un niño que es producto del amor de estos dos personajes que ya no son esposos y, bueno, pues, es la gran víctima, es la movilización de las cosas, es el centro de atención de todo mundo para quererse salvar de la maldición del arco. Por otro lado, también vamos a ver algunas diferencias que les voy a platicar tantito adelante, donde, pues, queda clara que esta es una versión adicional, un paralelismo. No estamos hablando en realidad de transmedia como tal, porque esta es otra historia, es como una adaptación, como se llama realmente este tipo de trabajos, pero es una adaptación, pues, yo diría, endulzada. Y, bueno, pues, básicamente, entonces tenemos acá a la reportera Asakawa, que de pronto se ve inmiscuida en una serie de muertes que suceden todas al mismo tiempo y entre ellas está la muerte de su sobrina. Esta muchacha, pues, muere de una manera muy espeluznante, la mamá la va a encontrar ahí toda contorsionada y babeando y resulta que se muere al mismo tiempo que otros compañeros de su clase. Y, bueno, amigos con los que se supone, en algún momento es un viaje. Esto es algo de lo que se va a entregar nuestra reportera al tratar de seguir la pista de la muerte de esta muchacha y, eventualmente, Asakawa se va a ver, pues, inmiscuida en un thriller horrorífico porque resulta que hay una maldición y ella solita va a caer en la trampa de esta situación, que es la maldición del aro. Y, bueno, pues, hasta ahí creo que todo el mundo conocemos de qué va la historia de la película y, bueno, pues, está Ryuji que resulta también que entra al rescate de esta damisela en peligro, que es la reportera protagonista. Y Ryuji, pues, lo que va a hacer es tratar como de desentrañar qué está sucediendo con estas muertes porque, pues, él como que tiene poderes psíquicos, ¿no? Cosa que lo va a llevar a tratar de exorcizar al mal que eventualmente matará en unos cuantos días a su exesposa y también a su chamaco porque el pequeño Yoichi, pues, nada, que también ha visto la cinta maldita porque resulta ser que todo comienza con una cinta de videocassette que si tú la ves, bueno, pues, vas a quedar impregnado de esta maldición y, pues, tienen pocos días, solo son siete días para poder salvar la vida de la madre y el hijo. Y, bueno, todo esto Ryuji también va a ver la cinta, se va a inmiscuir con la maldición y van a emprender juntos estos dos exesposos una travesía para encontrar la fuente, ¿no? Esta persona que parece ser que tuvo una vida muy horrible, que es Sadako y Sadako Yamamura lo que va a hacer, pues, es, digamos, uno de los demonios favoritos de la televisión, la literatura y el cine japonés, ¿no? Bueno, pues, hasta ahí tenemos total paralelismo con la película y en donde hay cambios es en esta circunstancia en que, pues, Sadako no va a ser la muchacha peculiar que, inclusive, en la novela todavía tiene un toque mucho más específico y del que vamos a platicar a continuación. Y, bueno, amigas y amigos, aquí es donde van los spoilers. Estas sí son spoileadas totales. Si no han leído la novela o no han visto la película de Hidona Kata o la película, también la norteamericana, pues, yo les recomiendo que aquí le paren al video porque les voy a echar a perder el centro de todos. Y, bueno, va que va. Resulta ser, como ustedes recordarán si han leído lo anterior o visto lo que dije, que tenemos una maldición que se ha fusionado con un virus. En realidad es el virus de la viruela el que se ha tratado de salvar de la extinción a partir de que ya hay vacunas y que se le ha trepado a una muchacha que es psíquica. Pero que, además, esta muchacha psíquica, bueno, pues, va a tener la desgracia de ser violada. Y esto, pues, por un hombre, un tipo que atiende en el hospital donde están curando, tratando a su papá de tuberculosis, no tanto curándose como tratando. El papá de Sadako está ahí, ya prácticamente postrado en un hospital. Y este doctor Nagao, pues, va de pronto a sucumbir a los encantos psíquicos de Sadako. Pero Sadako, pues, no dándose cuenta del efecto real que está causando en el doctor, va a ser víctima absoluta de esta vejación, que no solamente la va a dejar impregnada del virus de la viruela, porque de lo que resulta aquí es que, además, hay un secreto, ¿no, amigas? Y ese es el gran secreto de Ringu, de la primera novela. Sadako es una persona hermafrodita. Y entonces, pues, no puede concebir niños. En realidad, no tiene, pues, todo el sistema reproductor maduro para poder reproducir seres humanos. Sin embargo, en esta violación que le hace el doctor Nagao, pues, sí que entra en ella el virus de la viruela que trae este doctor porque está infectado de venir ahí en una, pues, no sé, una infección en el hospital. Es una cosa muy fuerte lo que nos narra la novela. Y, pues, en ese acto tan violento, ella termina tratando de zafarse de él, lo muerde, él se enoja, le pega la horca y la avienta a un pozo que está ahí donde están sucediendo todas estas cosas. Bueno, toda esa violencia, toda esa, híjole, además es una violencia de género, pero también con unos tintes todavía más macabros porque este secreto que tiene Sadako lo sabe su mamá, lo sabe su papá, pero es el gran secreto familiar que a nadie le dicen porque, pues, él o ella vive como mujer. Sin embargo, pues, tiene ambos, se supone, aparatos genitales, ambos recursos anatómicos y, pues, está muy triste porque realmente Sadako es una mujer, una chava muy sensible, les digo, es psíquica, ultraempática, parece ser que además puede proyectar su voluntad y puede hacer cosas con ella, estudia teatro y realmente es una buena persona que está tratando de hacer las cosas bien porque inclusive esa visita al hospital, que son varias, pero esta es la última, son para ir a acompañar a su papá que con todo y todo, ¿no? No fue un buen papá porque gracias a él, la mamá, pues, termina suicidándose. Como ustedes saben, parte de la historia cuenta que esta mamá, pues, también era una psíquica muy poderosa y se termina aventando a las fauces de un volcán, ¿no? Entonces, bueno, pobrecita Sadako, la avientan, la dan por muerta, le tapan el pozo para que no haya ningún vestigio de este, pues, de este horrible acto y ella queda viva y en esa, híjole, como desesperación de querer salir de ahí, pues, va a invocar todos sus poderes psíquicos y con el tiempo, pues, ese virus que le transmitió el doctor Nagao se va a fusionar con su psiquis y va a nacer un nuevo tipo de virus que es el virus psíquico de Ringo. ¿A poco no suena súper sensacional todo esto? Y bueno, se los estoy contando porque seguramente, si ya lo saben, que por eso están por acá o lo querían saber, ese es así como el punto álgido porque durante toda la aventura de Ryuji con Asakawa en el libro, pues, llegar con el doctor Nagao y ver todo esto que le pasó, ser testigos, digamos, de alguna manera, porque parte de esto está en el video y bueno, ahí está todo, toda la evidencia y lo que les cuenta el doctor a ellos dos, es escalofriante, ¿no? Pero, pero, cuando llegamos a la película de Hideo Nakata todos estos detalles son omitidos, entonces, quien solo vimos en las películas, nunca nos enteramos de la verdadera naturaleza de Sadako y del por qué se está vengando del mundo tan feo. Y por el otro lado, en el manga, pues, pasa que no solo lo omiten, sino que de plano cambian por completo la razón de este asesinato. Y bueno, pues, en este manga lo que va a suceder es que el doctor Nagao está atendiendo a Hei Chimaru que es el papá de Sadako y, pues, en esta versión el papá de Sadako no quiere a su hija pero para nada de nada y así moribundo le dice ahí al señor este, al doctor que por favor acabe con la vida de su hija porque es un demonio y es peligrosísima entonces tiene que ir a matarla, ¿no? Y bien obediente este doctor va y de plano ahí por donde está el pozo que está cerca de donde está el hospital donde están tratando esta tuberculosis del papá que además es un hospital psiquiátrico pues la termina ahorcando nada más así porque se lo dijeron la avienta al pozo lo cierra y bueno, la pobre Sadako queda, como ustedes saben, atoradísima, ¿no? Ahora, otra gran pues diferencia que hay en estas versiones inclusive, por supuesto, en este manga es que el virus de la viruela nunca termina de quedar claro que hace simbiosis con el espíritu de Sadako sino que más bien pues se trata de una maldición psíquica onda como de una yure como de un yu-on, ¿no? que además se recordarán entran a quite estas dos películas una y otra vez inclusive hay un quien vive entre las dos protagonistas del mal en una película justamente y bueno, pues esto sucede así y toda la línea de investigación de Sakawa con Ryuji lleva a encontrar lo que hizo el doctor Nagao a partir de lo que le dice el papá y bueno, pues tratar de exorcizar esto abriendo el pozo sacando los restos de Sadako exhumándolos, ¿no? poniéndolos así ya en tierra bendita y que descanse su espíritu para siempre jamás y bueno, pues ahí la similitud y las diferencias, ¿no? el manga termina y ahí ya se los dejo para quien vio la película idéntico que en la película que es una variación del final de la novela de Koi y Suzuki y pues entre las diferencias yo considero que son adaptaciones que se le están haciendo al libro original no sé por qué ir tan de puntitas cuando tenemos a un Koi y Suzuki genial, maravilloso detrás de todo pero además o sea, ya tenemos desde prácticamente esos entonces a un Kazuo o Meso o tenemos a Junji que bueno, pues ellos no se andan por los alrededores del terror y del horror muy por el contrario ningún tema a estos dos sobre todo a Junji pues les es ajeno y no pues digamos que no se tientan el corazón para hablar de cosas fuertes ¿no? y de ahí que les voy a dejar mi apreciación bueno amigas y amigos pues ¿qué les diría? en el 2003 cuando el Javi se compró su manga en realidad pues es lo que había las novelas de Ringu nunca llegaron a México a tiempo si se editaron las primeros dos sobre todo Ringu hubo una edición suficiente pero bueno conseguirla inclusive en esos entonces cuando salió pues era carísimo sigue siendo muy caro ese libro no está la saga completa y bueno en inglés pues Vertical es quien la ha estado pues promocionando desde hace unos buenos años pero hasta antes de eso sinceramente imposible de leer la novela por tanto pues nos quedamos primero con estas películas japonesas luego vinieron las versiones norteamericanas que también Hideo Nakata pues tuvo a bien ahí como meter la mano y dirigir y pues tener este manga en su momento fue un tesoro una cosa súper 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 cool qué bonito y bueno de este ese es el primero porque en realidad llega hasta birthday no o sea y bueno Spiral Zero que creo que son cinco volúmenes es mucho está toda la saga vuelta manga pero pues ahora con el tiempo con mayor exposición a la obra pues ahora que ya voy por el cuarto libro de la saga les puedo decir que esta es la peor versión al menos impresa de de esta historia maravillosa y por qué bueno primero que nada la historia pues está aniñada o sea la historia sí está hecha como para un shonen no para un seinen es decir para un chavito jovencito pues a lo mejor puber qué sé yo que se quiera adentrar en el horror porque ni siquiera las escenas más escalofriantes donde sabemos que Sadako lo que hace es como que les da un infarto interno no pueden respirar y como que se ahogan como si estuvieran en el pozo pero además les viene ahí una especie de neurisma y se les colapsan los pulmones y terminan como ahorcados ahogados las víctimas de esta entidad entonces así se ven todos desfigurados y hasta retorcidos ¿no? en el manga no en el manga vamos a ver que son unos recursos gráficos muy normales para un horror pues sí infantil ¿no? como para todo público luego el eliminar la sexualidad de Sadako por supuesto que hace que esto vaya para para otros lugares ¿no? esta situación de que Jeha Chiru el papá de Sadako le dice al doctor Nagao que vaya maté a su hija muy fortuita prácticamente en dos páginas sucede la instrucción contra el el inicio del asesinato que no tiene mucho sentido y luego esta idea como bucólica rara de la madre tratando de luchar por su hijo que pues sinceramente amigas y amigos se los digo en aquellos entonces finales de los 90 ¿no? principios de los 2000 pues si si nos pegó y era padre verlo porque esta onda de que la niña sale del televisor y ya saben ¿no? si es una idea muy de una yure pues era nuevo para todos ¿no? pero hubiera sido sensacional revolucionario traer la obra mucho más fiel al libro porque en el libro habla de mil cosas interesantes que después se van a estar reconstruyendo en las siguientes iteraciones de la saga y bueno pues ya ya sabemos que en la segunda nos vamos a dar cuenta de que bueno esto no queda ahí Mai que es como la ayudanta de Ryuji académica ¿no? ahí como su asistente pues va a tener un papelón loco en la destrucción del mundo y luego en el tercer libro resulta ser que esto es pre-wachoskis o por ahí tratando de darle vuelta a la realidad y y a las dimensiones que conocemos y a Dios y a la creación y tanta cosa o sea se va expandiendo esto que originalmente pareció una maldición pero que desde el primer libro se entiende que no es una maldición normal es una cuestión científica mezclada con misticismo y con espiritualidad y demás ¿no? y bueno pues aquí no o sea si la historia es muy 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 tranquilita en ese sentido les digo muy apegada a la película pero todavía más baja de horror realmente no da nada de miedo nada de miedo de hecho se siente para el terror al que estamos acostumbrados ahora pues se siente medio blandona ¿no? la verdad y lo otro que yo así no disfruté nada y me costó mucho trabajo regresar porque cuando lo leí estaba yo muy jovencito y todavía mi ojo era un poco inexperto les diría yo hace pues que son 20 años pues digo no estaba así en mi primer primera juventud pero no tenía esta habilidad para identificar la calidad gráfica ¿no? y en este caso no, no, no no, no Misao Inagaki realmente pues pudo haber dado más ¿no? primero hay fallas anatómicas muy terribles donde primero parece que sí está la perspectiva y las las caras están bien ¿no? identificadas con el ángulo no se necesita ser un Da Vinci para hacer anatomía adecuada en manga para nada y de hecho no es un requisito pero se agradece se agradece saber dibujar y tener anatomía para hacerlo sino que también el dibujo es muy acercado a los dibujos de manga para niños pareciera un poquito tantito más si estamos viendo Scott Pilgrim tantito más si estamos viendo pues no sé un dibujo de Disney estos ojos grandotes las personas cabezonas todos incluyendo los adultos pues vamos a ver que tienen estas facciones y estos tamaños y estas proporciones totalmente pueriles ¿no? y eso la verdad le baja muchísimo el drama a esto inclusive o sea cuando vemos a la mamá del niño y luego a la tía y luego a la sobrina y luego o sea ya nos perdemos un poco porque a no ser que les pongan arrugas como por ahí anda el papá de Sadako o la mamá de Sadako que ya son ancianos les ponen arrugas ¿no? y se ve el pelito blanco pero a no ser de eso pues parece que todo el mundo anda sobre entre los 15 y los 20 años de edad y los niños andan sobre los 7, 6 entonces no hace mucho sentido el querer armar tanto drama sobre proteger a tu hijo cuando aparece lo que estás protegiendo es a tu hermanito o a tu primito ¿no? y ahí falla mucho cosa que en la película de Hidona Kata sí se logra porque la actriz se empodera de su maternidad de que está sola de que Ryuji se deshizo de él porque pues no soportó vivir con este hombre que además es un egocéntrico con todo y que es muy empático le vale la gente y también el personaje de Ryuji aquí parece más secundario que nunca cuando en realidad o sea sí son coprotagonistas Asakawa y Ryuji tanto en la película como por supuesto en la novela ¿no? entonces yo consideraría mis queridas amigas y amigos que lo piensen lo piensen porque uno podría pensar ay no pues sí va a estar buenísimo es de super miedo sí la historia sí por supuesto el mito de Sadako ¿no? aquí lo vamos a volver a ver para mí es como refrescante pero al mismo tiempo me baja un poquito el ánimo sobre esta saga porque creo que sí se pudo haber contado con mayor fuerza con mayor ímpetu se pudo haber puesto para un público más grande y ahí sí no sé si la intención por supuesto pues era mandarlo acá sobre todo a Estados Unidos como fue que sucedió con Dark Horse en 2003 fíjense 99 sale en Japón para 4 años después ya está esto en los anaqueles norteamericanos y mexicanos también y bueno pues como ustedes saben en aquellos entonces sobre todo pues todo lo japonés lo oriental y el manga y demás era un lado B o sea realmente no era como ahorita tan tan asequible y tan famoso y había tanto público y por el otro lado también estaba mal vista esta situación de que te gustara tanto el horror con temas tan adultos tan fuertes ¿no? y pues vendería menos o sea se volvería más de nicho cosa que pues seguramente estaban esperando desde Japón que pues esto no sucediera y que se vendiera bien en todos lados ¿no? y bueno que haya llegado una copia a las manos de Javi en ese 2004 feliz pues sí sinceramente es que lo logrará ¿para qué les voy a mentir? y bueno pues hasta ahí la apreciación es decir dentro de las versiones que puede uno ver de Laro o de Ringu yo les diría por supuesto el número uno es la novela sin duda alguna o sea no se la pueden perder desafortunadamente no está en español fácilmente encontrable pero pero es un buen pretexto para aprender inglés y luego yo les diría pues es la película de Hideo Nakata o sea sí esa película es otra versión pero te da todo todo el ambiente ¿no? el video de Sadako ahí la proyección mental psíquica que hace en el video no es la misma que en la novela pero es muy acercada y muy bien adaptada a la película sí te da miedo y bueno pues ya es digamos una cuestión de nostalgia ver a esta muchacha saliendo del televisor porque la verdad es que ahorita da risa loca bueno al menos a mí la verdad eso ya no me ya no me da nada pero en su tiempo pues ver esta chamaca de pelos largos y así acá como cine ¿no? pues era como bueno cine ese ya pues sí daba miedito pero yo creo que ahora más bien es que es entretenida es un buen terror sigue siéndolo yo acabo de verla hace poquito y por supuesto ahorita voy a volverme a aventar todas las películas y yo diría que en último lugar está el manga antes que el manga estaría la serie de televisión que aunque no es de las mejores series sí por supuesto creo que para nada tiene esta aproximación infantil que desafortunadamente le dieron al objeto editorial y bien hasta aquí el video espero que les haya gustado pues conocer un poquito de este productazo del ayer ya 21 años 21 años de que llegó a la versión en inglés ¿no? y bueno pues la manufactura tan buena que lo único que pasó es que las hojitas se pusieron un poquito miren de este colorcito con todo y que lo he tenido en su bolsita o sea que si lo tuviera fuera de la bolsa hubiera quedado destruido vean como el papel sin oxidación pues es bastante más blanco ¿no? y así era originalmente todo pues bueno ya les estaré compartiendo los otros números porque si vale la pena de pronto en este pues tenemos a un guionista en los siguientes va a haber guionistas distintos dibujantes diferentes y todo avalado por Koi Suzuki entonces pues también aunque son otras versiones creo que el autor estuvo consciente de esta otra manera de contar su historia central y sí sí que sí deben de quedarse en el Spooky Season para ver las reseñas de las novelas y bueno pues me despido no sin antes recordarles que estamos en el Spooky Season que una vez al año pone al Javier a correr para hacer videos diarios y bueno acercarles lo mejor que pueda yo de las cosas que dan miedo y que así no te dejarán dormir en ciertos grados ¿no? más o menos ya van a ver ustedes otros tipos de contenidos en esto de Spooky Season vamos a tener así como ahorita manga pues tenemos anime que ya revisamos tenemos libros ilustrados películas series y por supuesto libros así que quédense muchas gracias mis queridas y queridos miembros del Club de Lectura no se pueden perder si están viendo este video aquí en YouTube ahorita en este momento ir allá abajo al link donde dice únete al Club de Lectura y vente con nosotros estamos leyendo El Rey en Amarillo de Robert W. Chambers una cosa muy bonita predecesora de El Mito de Lovecraft y bueno pues que seguramente seguramente les gustará abordar con nosotros es un libro de relatos de terror de 1895 chulo de bonito y bueno hay muchas cosas que ustedes van a poder descargar una vez que se hagan miembros del canal así que ahí les esperamos sin más les deseo que tengan una horripilente temporada de miedo y nos vemos de aquí hasta Halloween y Días de Muertos con un video diario que espero que les haga temblar nos vemos mañana bye 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 ¡Chau!